KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, les saluda Dana Molina y No te alertas, Telemundo. Un hombre está en la cárcel acusado de matar a su abuela. La policía dice que Antoni Sena, de 29 años, asesinó a Susan Hernández, de 77 años, en julio. Los bomberos respondieron a un incendio en la casa de Hernández la mañana del 29 de julio. Ahí descubrieron que había sido asesinada. El sospechoso Antoni Sena fue visto afuera de la casa de su abuela, abrazando a otros seres queridos. Familiares de Hernández dicen que les duele el pensar que el acusado estuvo con ellos ese día. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.